hola mi pueblo su líder carismático hoy les va a hablar pero va a entrevistar a un reconocido músico nacional bueno y dígame desde cuando comenzó su inclinación por la música bueno primero que todo como todo abarca mucho voy a tratar de ser breve es que precisamente me quedan pocos megas y no todos desde que tengo uso de razón no yo no le pregunté por sus megas yo le pregunté por su inclinación por la música compañero ya le dije ya le dije desde que tengo uso de razón lo que bueno como siempre he tenido uso de razón siempre he tenido esa inclinación por la música lo que si era en pretrato de no inclinarme mucho usted sabe para evitar caerme compañero sí claro claro es mejor no caerse para evitar contratiempos bueno conmigo eso siempre ha sido difícil porque yo siempre goce de tener un buen profesor de música que me enseñó a usar los contratiempos pero yo no me refería a ese contratiempo me refería a caerse oiga eso es lo único que se conoce como contratiempos yo no lo entiendo bueno bueno para no dilatar el asunto díganos qué le pasó con el festival de remo digo san remo bueno verdaderamente en el festival en remo bueno lo que pasó fue que me descalificaron en el festival en remo de cuba porque mandé la canción de esos traidores andiluca kalimba y todo eso y me descalificaron me pidieron la canción del cubano me volvieron a descalificar me dejaron en oigo que viene siendo como un visto en mensajería pero bueno esta vez en llamada entiende y qué fue lo que le hizo usted lanzarse en este festival bueno el problema es que yo sé que ahí van a hacer una exposición de comida y como yo siempre he sido muy amante a la comida porque para mí la comida es la obra más linda que estómagos humanos han sentido yo quería ir a hacer mi aporte a la racionalización y aprovechamiento al consumo entiende como mire compañeros sencillo yo simplemente iba a llevar un maletín iba a dar un maletín para ir recogiendo todo lo que fuera a votar porque yo particularmente estoy en contra de que voten oiga eso es muy delicado compañero qué cosa es decir que está en contra de que voten pero claro compañero a mí desde chiquito me enseñaron que la comida no se vota yo no sé qué problema le ve usted a eso pero bueno si es un tema bastante delicado porque ahí pueden alimentarse varias bocas me entiendes y bueno también quise participar también quise participar porque yo conozco mi gran talento y súper talentazo en la música me entiende sí sí muy bien muy bien y qué piensa hacer usted compañero bueno físicamente hablando esperar a que venga la próxima edición del festival y digo físicamente porque ahí pudiera entrar por ejemplo el líder un factor que se llama factor Alzheimer que es un problema mental que te destruye interiormente pero si el problema se vuelve físico por ejemplo fácilmente a ver te pongo un ejemplo ponerte un ejemplo puedes chocar con la puerta y entonces te destruye exteriormente por eso lo que se recomienda en este caso que es lo que estoy haciendo yo es hacer un tratamiento de capa macepina para que no se me olvide la próxima edición del festival sí sí claro lo mejor es hacer reposo y así el organismo se beneficia de su dialéctica exactamente exactamente ese es el punto mira si por alguna vez en la vida comprendiéramos que las pizzas originalmente llevan queso no tendríamos que estar anunciando de que pizza de queso o pizza de salsa estaríamos redondeando sobre lo que ya está por sentido propio sí y qué precio tienen las pizzas en santa clara bueno a mí realmente no me gusta la pizza así que dependiendo del sentido propio a nivel ambiguo como pudiera yo saberlo no hay cómo sí sí es cierto es cierto bueno ha sido un placer entrevistarlo compañero ciudadano es un ejemplo para esta nación que va para mí fue el placer ser entrevistado por lo mejor de lo mejor que usted y su gente y qué mejor oportunidad que esta para un mundo mejor es lo mejor que hay pues nada yo agradecido totalmente y ahora bueno lo dejo y ojalá a lo mejor otro día puede estar aquí con ustedes muchas gracias ahora voy a entrenar un poco que tengo que practicar bueno mi querido pueblo y hasta aquí la entrevista con este gran artista de renombre que no me dijo su nombre hee 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 hee